Una emergencia se registró ayer en horas de la noche en el sector del Cerro San Cristóbal tras una fuga de gas que se dio en el interior de una vivienda. Muy rápidamente los vecinos dieron alerta al personal de bomberos, quienes pudieron evitar que se genere un hecho mayor causando daños irreversibles. Con la llegada de los hombres de rojos, lograron retirar el balón de gas del interior de la vivienda para luego realizar manipulaciones y detener la fuga que alarmó a la población tal y como lo muestran las imágenes. ¡Gracias! 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 Según informaron, un joven de 21 años resultó herido con quemaduras en la mano, quien trató de calmar la situación, lo cual fue atendido de emergencia. En la fuga de un balón de gas en el Cerro San Cristóbal, ya se había producido también la quemadura en la mano de un joven de 21 años aproximadamente, por lo que se acudió directamente a acudir a la emergencia. Se verificó la que ya estaba con la quemadura, trasladándosela directamente al hospital. Se llamó a los bomberos para ver la fuga de gas. Era de un balón, de una marca conocida. A este lugar también se hicieron presentes los efectivos de serenazgo, quienes prestaron la ayuda necesaria para poder evacuar a las personas del lugar. Este terrible accidente se dio ayer al promediar las 9 y 30 de la noche.